estudiando canto con Luis María Vagnati. Luego fue contratada por L.U. 2, de Bahía Blanca. Continuó su carrera en Radio Prieto, donde estuvo dos meses y, mediante una conversación con Jaime Yankelevitz, pudo trabajar en Radio Porteña. Después incursionó en el cuarteto vocal Ferri, dirigida por Eduardo Ferri. Al inaugurarse en 1935 Radio El Mundo, el director artístico de la emisora Pablo Osvaldo Valle, le propuso al músico, que formara un conjunto de voces femeninas para actuar como coro de los cantantes solistas de él, elenco de la radio y además como número artístico. Formándose así el cuarteto vocal femenino Ferri, integrado por Mary Mater, María de la Fuente, María Angélica Quiroga, Lita Bianco y Margarita Solá, y de reemplazo Chola Vos. El grupo tuvo mucho éxito, participando en varias salas teatrales y realizando giras por países vecinos como Brasil, donde se presentaron en el reconocido Casino de Río. Poco tiempo después, el director de la emisora El Mundo, le propuso desempeñarse como cantante de nuevo y definir su nombre artístico. Ya contratada, participó seis años más en esta radio, debutando como invitada en la orquesta de Julio de Caro interpretando el tango Buen Amigo. En sus actuaciones se presentaba siendo acompañada por la orquesta de la emisora radial, primeramente dirigida por Juan Larenza y luego por Andrés Fraga. Con un gran éxito, en 1940 debutó en cine cumpliendo un papel de apoyo en Explosivo 008, de James Bauer y con la participación del actor Juan Sarchone. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!